Hola chicos, espero que se encuentre bien. Darles la bienvenida una vez más a una nueva sesión del curso. El día de hoy, jovencito, del tercero y cuarto de secundaria, vamos a trabajar lo que es la última parte de equivalencias lógicas. Entonces ya hemos venido trabajando sesiones anteriores y el día de hoy vamos a trabajar algunas deducciones importantes a partir de algunas definiciones que ya conocemos. ¿Ya? Entonces son obviamente para reducir situaciones en las que nos aparezcan cosas como las que vamos a ver a continuación. En estas deducciones importantes nosotros tenemos acá, por ejemplo, qué pasa o cómo reducir estructuras de este tipo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a llegar a conclusiones inmediatas que por aquí las estamos poniendo, que tienen que ver con respecto a oferta y a bicondicional. ¿Ya? Entonces obviamente estas equivalencias son siempre demostrables. Entonces nosotros vamos a demostrar aquí, por ejemplo, esta primera regla. ¿Ya? Vamos a deducirlo porque de manera similar se deduce en cada una de ellas. Entonces vamos en esta parte de abajo, chicos, vamos en esta parte de abajo a demostrar solamente la primera. ¿Ya? Entonces dice que esta expresión es equivalente a A o B. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues obviamente haciendo uso de una definición importante para la estructura A o fuerte B. Entonces si nosotros queremos un equivalente tenemos que esto es A o y aquí tenemos A o fuerte B. Entonces para una estructura de este tipo yo quiero hallar su equivalente. Entonces recuerden que yo voy a aplicar una definición acá. Entonces como tengo conector O, ¿ya? Como tengo conector O, voy a buscar una expresión ya equivalente en términos de O. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Este A o se mantiene por ahora. Y aquí voy a expresar este A o fuerte B como término de O. Entonces hay una definición que me dice que A o fuerte B es lo mismo que A y negado de B o negado de A y B. Entonces de esta forma, chicos, ¿ya? Ahora, esto lo hice con la finalidad de tener dos conectores O para yo poder trabajar de esta forma. Miren, observen acá la primera parte. Entonces si nosotros aplicamos, por ejemplo, la regla de absorción 1, ¿ya? Por absorción 1 esto es equivalente a la expresión A. Es decir, a la variable A por absorción 1. Entonces esto de acá se mantiene. Por acá voy a tener O negado de A, ¿ya? Negado de A y B. De esa forma, jóvenes, en paréntesis acá. Y luego, otra vez, aplico absorción parte 2. Y esto me va a quedar A o A o B. Entonces lo que estamos haciendo es demostrar que A o A o fuerte B es lo mismo que A o O B. Y si nosotros lo queremos mirar, chicos, si nosotros lo queremos mirar como llevarlo de una forma similar a absorción, entonces tendríamos que siempre me va a quedar, recuerden, como este O y el O fuerte tienen una relación estrecha, tienen una relación directa, entonces siempre me va a quedar la parte de afuera, ya siempre va a quedar la parte de afuera, recuerdenlo. En todas, en todas, siempre queda la parte de afuera. Y este valor de acá, ya el valor de acá depende de qué forma tenga la parte exterior, ¿no? Ya lo vamos a explicar. Entonces, para este caso, me queda la parte exterior y el B, nada más, ya. A o A o B. Ahora, vamos a la parte de arriba, chicos, porque se deduce de manera inmediata todas, mirad. Ya, recuerda que este O y el O fuerte tienen una relación directa, ya. Entonces, nosotros vamos a decir que en el primer caso, cuando, ojo que aquí son todos A o fuerte B, A o fuerte B. Entonces, solamente va cambiando el conector que está en medio, mirad, ya, el conector de acá. Entonces, ahora, ¿qué decimos? Si el conector es O, y es O, y las dos variables repetidas tienen el mismo signo, entonces me va a quedar A o B, ¿ya? Siempre me queda la parte de afuera y el término diferente con el mismo signo, ¿ya? Ahora, ¿pero qué pasa cuando nosotros tenemos que la variable de afuera está con el signo cambiado? Entonces, ya no me va a quedar, ya no me va a quedar el B tal y como está, sino que por esta negación de acá, el B me queda negado de acá, ¿ya? Este, si es negador acá, me queda B negado. Entonces, me va a quedar la parte de afuera negado de A o O y el B, pero con signo cambiado, o sea, negado de A o negado de B, ¿ya? Ahora, vamos a un tercer caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo A, tengo A, pero en lugar de O tengo un I, y este I no tiene una relación directa con el de acá, con el O fuerte? Entonces, en este caso, como este I no tiene relación directa, me queda siempre la parte de afuera, pero el de aquí queda cambiado. Ahí está, con signo cambiado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ahora tengo el I que no tiene una relación directa, pero a la vez tengo negado? Entonces, vamos a suponer que si fuera el A con su mismo signo, sería negado de B, ¿ya? Negado de B, como es el caso anterior. Pero como tengo negado incluso la variable de afuera, entonces, tengo negado por acá, negado por acá, por lo tanto, B con su mismo signo, ¿ya chicos? Entonces, de esa forma se puede deducir cada una de las conclusiones inmediatas, ¿ya? Algo más, recuerde siempre, ¿de acuerdo jóvenes? Que por lo general, siempre me va a quedar esto, mira, siempre me va a quedar la parte de afuera, ¿ya chicos? Esto no tienes que analizarlo, siempre me va a quedar, solo analizamos cómo va a ir el B, si va con su mismo signo o va con signo cambiado, según lo que ya les expliqué, ¿ya? Y en el caso del bicondicional, jóvenes, ya de manera similar, pero ahora lo que funcionaba con I, en este caso, perdón, con lo que funcionaba con O, Acá lo vamos a hacer que funciona con I, mira, porque las deducciones son casi similares, ¿ya? Veamos, este I ahora tiene una relación directa con el bicondicional, porque son compatibilidad, ¿cierto? Son, eh, ambos tienen una relación de compatibilidad. Por lo tanto, yo digo acá, si este I con el de acá, que son compatibles, y la variable tienen el mismo signo, Entonces, me queda la parte de afuera y el de acá con su mismo signo, ¿ya? Ahora, ya tengo negado, entonces siempre me va a quedar la parte de afuera y el de acá con signo cambiado, porque el de acá está negado, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, cambiamos a O. En el caso de O, como estos de aquí no son compatibles, y acá tiene su mismo signo, pero no son compatibles, Entonces, me queda este de aquí, me queda negado. Acá, no son compatibles, y a la vez, el de acá tiene signo negado, entonces en este caso, ya, sí es con su mismo signo, mira, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta ahí, hasta esta parte de acá, eran, era el caso anterior, es decir, debía quedar negado. Pero como a la vez, este de acá está negado, entonces me queda con su mismo signo, ¿ya, chicos? Entonces, ojo que aquí hemos deducido, ya hemos demostrado, perdón, hemos demostrado la primera propiedad, y así como lo hemos demostrado para el primer caso, nosotros podemos demostrar para cada uno de los casos que usted ve en pantalla, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya, esta propiedad, estas propiedades, ¿no? Serían importantes si es que nosotros no trabajamos la parte práctica, es decir, el caso concreto donde se utilizan, ¿no? Entonces, para ello, nosotros nos vamos a algunos ejemplos que he preparado, con la finalidad de demostrar en qué situaciones se va a emplear la parte teórica que ya hemos visto, chicos, ¿ya? A ver, vamos a la parte de los ejercicios. En esta parte de acá, yo tengo en la pregunta número uno, tengo una expresión, me dicen simplificar los esquemas que están acá, ¿ya? Entonces, empezamos con el primer caso, ¿ya? En el primer caso, recuerden siempre, yo tengo un implicador, yo tengo este implicador que está acá. Entonces, aplicando definición de implicador, aplicando definición de implicador, esto me va a quedar, ya la llave queda, el corchete también se mantiene, y aplicando definición de implicador, me queda negador externo del antecedente. ¿Quién es el antecedente? P o fuerte Q. Ahí está. Y esto se convierte en O, y acá tengo un P. O S se mantiene, cerramos llave. ¿Qué más? Lo mismo, definición de implicador acá. Definición de implicador me queda, negador externo, denegado de S, o fuerte P, o P. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente aquí hemos aplicado, ya, la definición de implicador, ¿ya? Nada más, definición de implicador. Ahora, en el siguiente paso, aquí, cuando yo niego externamente, ojo que en esta parte, si yo niego externamente un O fuerte, entonces el negador de un O fuerte es un bicondicional, por lo tanto, esto me queda P bicondicional Q, de esa forma, chicos, ¿ya? O P, o P, ¿ya? Ok, ahí cerramos corchete, y este S se mantiene. Bien, vamos a la parte derecha, por acá. Negado de O fuerte, otra vez, negado de O fuerte es un bicondicional, pero también, si yo no lo quiero dejar en bicondicional y quiero negar este de aquí, entonces, negador externo, este negador me permite negar, o bien a S, o bien, perdón, a bien, a no S, o bien a la variable P. Ok, entonces, yo quiero negar al que ya está negado para convertirlo en afirmado, ¿cierto? Entonces, me quedaría S, perdón, S o fuerte, S o fuerte P, ¿ya? Entonces, me quedaría de esa forma, ¿no? Este negador se elimina con este negador que está acá, ¿no? O, O P, ¿ya? De esa forma, chicos, ¿ya? Hemos desarrollado esta parte, ya, esta parte, y hemos desarrollado la parte de acá. Ahora, ahora viene lo que nosotros hemos mirado en los casos de teoría, ¿no? Lo que hemos visto en teoría, ahora lo vamos a aplicar en este ejercicio, ¿ya? Entonces, recuerda siempre, si tengo un bicondicional y tengo el O, estos no tienen una relación directa, por lo tanto, me va a quedar, la variable de adentro me va a quedar negada. ¿Por qué? Este es P y este es P, entonces siempre me va a quedar la parte de afuera, siempre me queda la parte exterior, y el de acá de adentro me queda negado. Entonces, aquí me quedaría negado de, negado de Q, ¿ya? Empleando la propiedad que les había mencionado, ¿ya, chicos? Ahí está. Y por acá me queda O, ¿ya? Aquí me queda P, O, Q, O, S. Ahí está, jóvenes, ¿ya? ¿Qué más? Y, aquí, ¿qué me queda? Entonces, en este caso de acá, este O sí tiene relación directa con el O débil, por lo tanto, y como estos de aquí son iguales, entonces la variable que es diferente me queda con su mismo signo. Acá me queda S, O, P. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos empleado entonces las dos propiedades que hemos visto en la parte teórica. Ahora, vamos al caso de acá. Aquí no se puede aplicar nada porque las tres variables son diferentes. Acá tampoco porque ya está reducido, pero nos damos cuenta de algo. Este S de aquí aparece otra vez acá. Ya es como si estuviera factor común dentro de los dos corchetes. Entonces, si nosotros sacamos como factor común, por la ley distributiva de manera inversa, sacamos factor común S y me queda O, y aquí me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Ahora, S, O, aquí me queda negado de Q o P, ¿de más? Y aquí me queda, me queda P. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, recuerda, ¿no? Si nosotros lo miramos de esta forma, S con el paréntesis está aquí. Ahora, S con el P están acá. Entonces, estos dos son lo mismo. Ya, ahora sí, ya estamos a punto de terminar con el ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí tengo S y aquí me va a quedar por absorción 1, ¿ya? Esto por absorción, por absorción parte 1, me va a quedar solamente, solamente P. Ya está, jóvenes. Entonces, son ejercicios un poquito más complejos. Por eso se toman en la última parte. Lo estoy trabajando como la última parte del tema. Porque nos implican un poquito más de propiedades, ¿no? Entonces, ya tenemos la respuesta. Por lo tanto, la alternativa sería en este caso S o P. S o P sería en este caso. A ver, no lo tenemos acá. Las alternativas creo que me he equivocado en alguna de ellas. S o P creo que era en este caso de acá, ¿no? Por aquí estaba P o S. Aquí creo que era la alternativa correcta, ¿ya, chicos? Entonces, acá, ¿ya? S o P, respuesta a casa. Aquí me había confundido en esta parte, chicos, ¿ya? S o P. Entonces, para nuestro caso sería la respuesta C, ¿ya? Ahora vamos al caso de la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta número 2 es un caso algo similar. Entonces, vamos a empezar otra vez con el desarrollo, ¿ya? Pero en esta vez lo vamos a tratar de hacer un poco más rápido, ¿ya? Anterior paso a paso, ahora lo vamos a hacer un poquito más inmediato. Veamos acá. Entonces, yo tengo el P, yo tengo P bicondicional negado de Q, ¿ya? Ahí. Pero por esta definición de implicador, por esta definición de implicador, entonces yo debo negar el antecedente. Entonces yo negaría todo el antecedente y se convierte en O. Quedaría de esa forma, ¿ya? ¿Qué más? Y aquí tenemos un Q. Ya está. Parte derecha, otra vez, algo similar al ejercicio anterior, negado de antecedente. Entonces negamos este Q bicondicional P. Negamos el Q bicondicional P y este implicador se convierte en O y quedaría de esta forma, ¿ya? Entonces aquí hemos aplicado nuevamente definición de implicador. Ya está, chicos. Ahora, vamos al siguiente paso. Como aquí tengo negado, ¿ya? Este negador afecta y puede negar o bien a P o bien puede negar a la expresión de acá. Entonces si niega la expresión de acá, ese negado de Q se convierte en Q. Entonces me quedaría P bicondicional, bicondicional Q, de esa forma. O P. Y eso se mantiene por ahora de esta forma, ¿ya? Luego tenemos el IQ, que queda tal y como está. Y hemos trabajado la parte de la izquierda. Vamos a la derecha. Acá aplicamos algo similar, ¿cierto? Aquí, este negador, este negador hace que el bicondicional se convierta en O fuerte. Entonces yo lo puedo poner como Q O fuerte P, ¿ya? Esto con la finalidad de tener O fuerte y O débil, ¿ya? Eso me conviene más. Ahora, vamos al siguiente paso, jóvenes. En esta parte, entonces ya aplicamos las reglas que hemos conocido hace un momento. Como estos no tienen relación directa, Entonces siempre me va a quedar el OP. Siempre me queda el OP, que es la parte de afuera, ¿ya? Y el que está en la parte interior, la variable diferente, me queda pero con signo negado. Entonces me quedaría negado de Q, ¿ya? De esa forma, chicos, me queda, ¿ya? Luego tenemos IQ. Ahí. Ese IQ solamente se está manteniendo por ahora. Ahora, nos vamos a la parte derecha. En la parte de la derecha, por absorción 1, jóvenes, Ustedes saben que cuando las variables son iguales, O perdón, en este caso vamos a aplicar la regla anterior, no es absorción 1, ¿ya? A ver, otra vez. La regla que hemos trabajado, eso fuerte con O. Como la relación es directa, el de afuera siempre va a quedar. Eso se mantiene. Pero acá la variable, como son iguales, ¿ya? Como son O y O fuerte, entonces me queda la variable con su mismo signo. ¿Veis, chicos? Muy bien, ¿qué más? Entonces vamos a la parte de acá. Aquí, por absorción 2. A ver, en esta parte por absorción parte 2. ¿Qué me quedaría? ¿Ya? Entonces por absorción parte 2 siempre queda la parte exterior y el término que no se repite. Por lo tanto me queda PI, PIQ. ¿Qué más? Y acá tengo, pero ojo, que tengo un PIQ, ¿ya? Y ya no le pongo paréntesis, ¿por qué? Porque a continuación tengo otro I. Y acá sí pongo paréntesis porque se trata de un I1. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y ya para terminar, esto por absorción 1, ¿ya? Por absorción 1, esto me queda Q. Por lo tanto, respuesta sería PI, PIQ, ¿ya? En este caso me quedó PIQ. Por lo tanto, la respuesta correcta sería PIQ, respuesta, respuesta de Edo. ¿Ya, chicos? Como ven, en este ejercicio se reúnen varias propiedades de las que ya hemos visto en la sesión anterior. Entonces, ya junto con las propiedades que hemos visto el día de hoy, entonces podemos desarrollar ese tipo de ejercicios que por lo general son un poquito más complejos. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Ejercicio número 3. En este ejercicio, chicos, yo quiero demostrarles algo muy importante. Y eso es una deducción importante a partir de acá. ¿Ya? A ver, yo voy a demostrar algo que quiero que por favor lo tengan en cuenta siempre, ¿ya? Si yo tengo P o fuerte Q, ¿ya? Si yo tengo P o fuerte Q, lo vamos a poner de otro color porque luego lo vamos a borrar también, ¿ya? Si yo tengo P o fuerte Q, usted sabe que esto es equivalente a negado de P, bicondicional Q. Es decir, eso que está ahí, ¿cierto? Perdón. Negador externo, ¿ya? Negador externo. Ahí. ¿Ya? Usted sabe que esa equivalencia siempre va a ser, ¿no? Siempre se va a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo P o fuerte, bicondicional Q, bicondicional R, y yo lo quiero convertir a términos de O fuerte o viceversa? Entonces, vamos a la siguiente deducción. ¿Qué pasa cuando yo tengo P o fuerte Q o fuerte R? Entonces, si yo quiero hallarle un equivalente, pero en términos de bicondicional, entonces yo hago lo siguiente, ¿no? Empleando esta propiedad anterior, usted sabe que esta primera parte va a ser lo mismo que acá. Por lo tanto, sería negado de ¿quién? De P, bicondicional Q, ¿ya? Y este O fuerte R lo dejo tal y como está. O fuerte R, ahí, ¿ya? Luego, en el siguiente paso, chicos, ya en el siguiente paso, lo que vamos a tener es lo siguiente, miren. Para convertir este O fuerte en bicondicional, para convertirlo en un bicondicional, yo debo negar cualquiera de sus variables, es decir, cualquiera de sus extremos. Entonces, a mí me conviene negar este de aquí como ya está negado para eliminarlo, ¿cierto? Entonces, por la negación sería P, bicondicional Q. ¿Y este cómo baja? Observen. Bien, entonces, ¿qué hemos deducido? Que P o fuerte Q o fuerte R es equivalente a P, bicondicional Q, bicondicional R. Es decir, estas 12 expresiones son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, significa también, jóvenes, y eso quiero que lo recuerden siempre. Cuando se trata de dos variables, son opuestos, es decir, uno es negado del otro. Pero cuando son tres variables, es decir, un número impar de variables, son iguales. Si fueran cuatro, son opuestos, si fueran cinco, son iguales, ¿ya? Acuérdense de eso, por favor, ¿ya? Entonces, en este caso, chicos, no sé si me alcanza, y creo que sí me alcanza, mira, porque si yo tengo aquí, con esta, con esta, esta demostración, yo puedo hacer este ejercicio, ya, de manera muy sencilla, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si este se llama X, el de acá también se llama X. Por lo tanto, si son iguales en el bicondicional, si son iguales, ¿ya? Si son iguales, esto me va a dar iguales verdadero, ¿ya? Recuerda, iguales verdadero. Entonces, me queda esta parte, me queda verdadero. ¿Qué más? Verdadero o, y a esto de acá, mira, para abreviar, chicos, y mira lo importante que resulta conocer de las propiedades. A esto, llámale M, para no describir todo, ¿ya? Llámale M, ¿ya? O en todo caso, llámale un K, ¿ya? Un K, un T, ya, un K. Vamos a llamarle un K. Entonces, en este caso, en este caso, yo tendría, yo tendría S, perdón, verdadero o K. K, verdadero o K. Entonces, yo tengo verdadero o K, ya, y, y Q, ¿ya? Entonces, de manera simple, ¿por qué? Porque ya sé que todos son iguales, me va a dar verdadero. Y el de acá, como le llamo K, pues lo arrastro como K. Y en este caso, ¿por qué no me importa quién sea el de acá? ¿Por qué yo le pongo K? Porque verdadero o algo, ya recuerden la ley de complemento, o perdón, la ley de identidad, verdadero o algo, siempre me queda verdadero, ¿ya? Verdadero, no es O, es verdadero, ¿ya? Verdadero. Ahora, verdadero y Q, ¿ya? Verdadero y Q equivale a, equivale a Q, chicos, ¿ya? Esto ya lo saben por la sesión anterior, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos la respuesta, ojo, sin importar quién sea el valor de acá. Entonces, no me importaba, ¿por qué? Porque basta un verdadero, lo convierte en verdadero. Verdadero con Q, me queda, me queda Q. Entonces, en este caso, chicos, la respuesta sería, dentro de nuestras alternativas, sería la respuesta enano, ¿ya? Muy importante, chicos, esto, por favor, recuérdenlo siempre, ¿ya? Ahora vamos ya para terminar al ejercicio número 4, ¿ya? En el ejercicio número 4, cuando tengo bicondicionales y O fuertes durante todo el ejercicio, durante todo el esquema, a mí me conviene bien llevarlo a bicondicionales o bien llevarlo a O fuertes, pero todo dejarlo en términos de un solo conector, ¿ya? Entonces, como son opuestos, entonces, esto significa que negado de P bicondicional Q es lo mismo que P O fuerte, que P O fuerte Q. Luego, el O fuerte baja, ojo, que esta es una propiedad, ¿ya? Que vimos en la sesión anterior, ¿ya? Entonces, esto equivale a P O fuerte Q, O fuerte, por aquí tenemos P O fuerte negado de Q, y por ahí lo dejamos, ¿ya? Hasta aquí ya los tengo en un solo conector, entonces acá, bicondicional. Aquí, si yo lo convierto en un solo conector, aquí tendría P O fuerte negado de Q, ¿perdón? Claro, ya no sería negado, pues el negado se va, ¿no? Entonces, esto me queda P O fuerte Q, O fuerte, O fuerte P. Ahí lo dejamos. Ahora, esto de acá observa, ¿ya? Observa lo de aquí. Estos dos, si son iguales, estos dos de aquí me dan falso. Recuerda que en el O fuerte, iguales da falso, ¿ya? Ya, ahora vamos a ponerlo de esta forma aquí, ¿ya? Iguales falso, ¿ya? Iguales falso. Y en el caso de aquí, estos de aquí que son diferentes, diferentes me va a dar verdadero. Entonces tengo falso o fuerte verdadero, ¿ya? Bicondicional. Aquí agrupamos, ¿ya? Bicondicional. Aquí, si son iguales, si son iguales, si son iguales me queda falso, ¿ya? Si son iguales me queda falso. Falso o fuerte Q. Ahí está, ¿ya? Falso o fuerte Q. Ya está, chicos. Entonces acá, diferentes en el O fuerte me queda, diferentes me queda.